La una, la dos, para la zona del rey, cerebro, cerebro, dice que no la es. La una, la dos, para la zona del rey, el cerebro de un dos, que no dijo el capitán, a la una de las lindas de Chaco se va. La una, la dos, para la zona del rey, el cerebro, dice que no la es. La una, la dos, para la zona del rey, el cerebro, dice que no la es.